Me dices que no me quieres, me dices que no me amas, igualito es para mi, igualito es para mi Me dices que no me amas, me dices que no me amas, igualito es para mi, igualito es para mi Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no es igual Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar